Dice la siguiente noticia, Brasil, el partido Bolsonaro presenta una denuncia ante el Tribunal Superior Electoral para invalidar el voto del 61% de las urnas electrónicas. ¿Qué ha pasado en el 61% de las urnas electrónicas, Meibo? ¿Se ha detectado por fin el pucherazo? Porque al parecer esto de las urnas electrónicas al final siempre favorece a los candidatos del foro de San Pablo, ¿no? Así es, pero en este caso en particular la información que presentó el partido del presidente de Brasil establece que esas máquinas que son las más viejas y que cuentan votos y emiten votos, pues no pueden ser auditadas. Y eso llamó la atención porque una empresa que se encarga justamente de auditorías pudo identificar con la data oficial que presentó el Consejo Electoral que es un organismo autónomo y parece que tiene mucho poder a tales extremos que no se deja auditar, no deja papeles, etc. Pero ellos descubrieron que había irregularidades en buena parte de esas urnas electrónicas por lo que se solicitó una nueva elección a partir de esa data y a partir de esos votantes que se están quejando que no creen en el sistema con las máquinas que se usaron, las más viejas. Ahora bien, ¿qué va a pasar allí? No lo sabemos porque ese Consejo Electoral al que se le está pidiendo que haga nuevas elecciones ha dicho que dictaminó que Lula es el presidente y que no tiene ningún mecanismo para repetir las elecciones. Así es que ahora se puede observar que hay una gran crisis institucional en Brasil y una buena parte de la gente se mantiene en la calle pidiendo elecciones libres y transparentes.